Ya estamos en comunicación con Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, que esta semana lanzó una campaña solidaria, un regalo en mil sonrisas, para juntar, para que la gente done juguetes para los chicos. Alejandra, buen día. Alejandro Prada y Marcos Zapata te saludan. ¿Cómo te va? Hola, Alejandro. Hola, Marcos. ¿Cómo están? Contanos, Alejandra, cómo es esta campaña y cómo la gente puede participar. Bueno, a ver, lo más importante es que nosotros somos Aldeas Infantiles, una organización que trabaja por el derecho del bien en familia, y tenemos varios programas que debemos mantener en el transcurso del año, porque los niños, muchos de ellos están a cargo en Aldeas Infantiles. Entonces, como todos los años, largamos esta campaña, que es hermosa, porque cada uno puede participar comprando en la página web un juguete. Es simplemente componer en el buscador un regalo mil sonrisas. Van a poder acceder a la página y ahí sí elegir el juguete que quieran regalar y ahí lo van a poder comprar con el sistema de compra online que tienen todas las, digamos, las empresas que venden a través de la web. Así que lo que esperamos realmente es que con toda la generosidad posible nos puedan ayudar, porque necesitamos que más de 7.000 niños y niñas puedan recibir un juguete en esta Navidad. Así que para nosotros es muy, pero muy importante que nos puedan apoyar. Sí, ¿qué tal? Buen día, Alejandro. Pero ustedes, los 7.000 chicos, o sea, ¿dónde están ubicados? ¿Están en instituciones? ¿A quién está dirigido el regalo del juguete? A ver, nosotros tenemos dos tipos, dos líneas de servicio. Una que es cuidado alternativo, que sí son niños que han perdido el cuidado familiar y que por un motivo determinado, la autoridad de aplicación determinó que ese niño no puede vivir en ese momento con su familia de origen. Por un lado tenemos esa línea de servicio. Y por el otro lado tenemos fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, que es un servicio que brindamos en diferentes localidades para que las mamás, los papás puedan dejar a los niños en espacios de cuidado diario, pero además trabajamos en fortalecer a esas familias para poder evitar que los niños sean separados luego de las familias. Entonces, estamos con estos programas en Oberamisiones, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Luján, en Mar del Plata, en Ciudad de Buenos Aires. Son varias las localidades donde trabajan aldeas infantiles y obviamente nos financiamos de esta manera, haciendo campañas de recaudación de fondos, porque sobre todo con aquellos niños y niñas que viven con nosotros, obviamente tenemos una obligación permanente. Los otros niños pasan menos tiempo en los espacios de cuidado diario. Alejandra, para la gente que quiera comprar un juguete, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿A dónde tiene que ingresar? Directamente en el buscador pone un regalo, mil sonrisas, y van a ver que les aparece una página de aldeas infantiles que directamente los va a ir guiando para poder hacer la donación. Una vez que la persona compra el juguete, ¿eso inmediatamente se les lleva a los chicos o ustedes los llevan a algún tipo de galpón para después empezar a distribuir de acuerdo al tipo de juguete a la edad que corresponde? No, no. Nosotros, el regalo es virtual. Ajá. ¿Sí? Entonces, después nosotros hacemos la compra de los regalos para poder entregarle a los niños y a las niñas el día de Navidad. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que te felicito. Conocemos el trabajo que hacen desde aldeas infantiles durante el año con los chicos. Sabemos que es enorme todo lo que hacen y la verdad que, bueno, mil felicitaciones. Y ojalá, bueno, esta campaña solidaria tenga todo el éxito que corresponde. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un gran abrazo y felices fiestas. Gracias igualmente. Estábamos hablando con Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS. Argentina que hace, la verdad, un gran trabajo por los chicos en estado de vulnerabilidad durante el año. Les invito a que entren a la web de ellos. Se van a encontrar con mucha info. Gracias.